Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Panorama Informativo. Panorama Informativo. El resultado de estar acá es respecto a la planificación del jefe de la defensa con la intendencia en el puesto de mando en el Regimiento 91 de Coquimbo. Y dentro de la semana se han desarrollado distintas actividades. Por ejemplo, yo estuve también en la localidad de Oai con la gente que ando. Llegamos ayer y hoy día ya estamos apoyando acá en Vicuña. Hoy día se han realizado diferentes controles de movimiento en la comuna y también se ha ejecutado control de uso de mascarillas tanto en los supermercados como en los lugares de uso común. Y se le ha hecho presente también a la gente que está en la fila de los diferentes supermercados la consecuencia que tiene el no uso de la mascarilla, la consecuencia que tiene el no tener el espacio suficiente con respecto al distanciamiento social. Se le ha explicado también a la gente por qué se controla el uso de la mascarilla que está estipulado en el diario judicial a través de una resolución exenta. Y la gente lo ha tomado de buena forma. De poco hemos podido llegar en buena forma a la ciudadanía y ha aceptado el control y ejecución de esto. Dentro de las actividades que han realizado aquí en la comuna de Vicuña, ¿también han hecho aporte social a la ciudadanía? Cuenten un poco respecto a eso. Sí, claro. Hay un proyecto a través del gobierno que a través del Ministerio de Agricultura se ha hecho entrega y hemos tenido la oportunidad de nosotros como Regimiento Coquimbo poder repartir esos víveres que ha entregado el Ministerio de Agricultura a diferentes comunas acá dentro de la región. Y en el caso de acá de Vicuña nosotros pudimos traer unos víveres al hogar del anciano el monseñor Renacifuentes Gómez, que está en el centro de la ciudad. En el centro de la comuna, ¿verdad? Gracias. Viente. Calde, cuéntenos. ¿Qué significa para la comuna de Vicuña poder recibir este apoyo por parte del ejército que también colabora en este contexto de pandemia por el coronavirus? Mira, la verdad que con los brazos abiertos nosotros estamos recibiendo todo tipo de apoyo que pueda recibir nuestra comuna. Claramente le habíamos solicitado al generar cargo de la zona el representante, el intendente, el general Pablo Neto, de que efectivamente tuviéramos más presencia del ejército en nuestra comuna. Porque sentimos que esta es una comuna tranquila, una comuna de gente muy buena, pero por un momento un poquito desobediente en términos de aquellas acciones que son tan necesarias de utilizar. Lo que decía bien el teniente del mar, a la gente le cuesta mucho colocarse la mascarilla, le cuesta mucho mantener la distancia, le cuesta mucho entender que nuestra sociedad va a cambiar, y a lo mejor no por seis meses, a lo mejor por un par de años, donde vamos a tener que tener actitudes diferentes a las de ahora, y me refiero a un par de años, porque probablemente la pandemia, no como la vemos hoy día, tan brutal, que va a seguir creciendo probablemente en nuestro país y en nuestra región, pero va a permanecer en términos de la posibilidad de podernos infectar, y vamos a tener que tener estos métodos de uso de mascarilla, de mantención de cierta distancia al conversar, que no es falta de cariño ni de afecto, sino efectivamente una medida para hoy día que estemos todos más tranquilos. Sin lugar a dudas, el apoyo del ejército ha sido importante, le hemos planteado tanto al general como ahora al teniente, de que deseamos que ellos vengan también en el horario de todo que queda, el general me lo prometió, el teniente me dijo, no solo usted me lo ha dicho, sino también me lo ha planteado la comunidad, y eso es lo que queremos, queremos un mayor orden, nosotros sabemos que por solo no podemos, no tenemos los cariños suficientes, no tenemos los PDI suficientes, necesitamos el apoyo de las diferentes autoridades, y en este caso necesitamos el apoyo del ejército, creo que ha sido para nosotros, no, no creo, estoy seguro, ha sido para nosotros una buena visita, y queremos que estas visitas se sigan reiterando, nosotros lo hemos planteado, la necesidad del apoyo, y nos agrada sentirnos escuchados, y que efectivamente el ejército nos vengan a colaborar en esta tarea tan importante, que es luchar contra la pandemia. Muchas gracias, alcalde. Gracias a ti. Estamos en la casa de Mercedes, que le agradecemos que nos haya recibido, la casa de Isaac, Isaac está en este momento en las clases, la verdad es que nosotros tenemos una definición y una decisión, que los niños de nuestra comuna van a seguir en clase, pero no lo van a hacer presencialmente, que lo vamos a hacer online, y estamos buscando la fórmula, hoy día este es solo el primer paso, este primer paso significa que mediante YouTube, mediante Facebook, mediante TV Elquina, en sus diferentes líneas que son en señal abierta y en cable color, efectivamente se puede mirar la clase que en este momento se está haciendo. Esta clase la está haciendo Cintia, una profesora de inglés, que es de la escuela de Viaguita, a quienes le damos un gran saludo y abrazo, y ella para toda la comuna, para todos nuestros alumnos, inclusive los alumnos que no son de nuestro colegio municipalizado, pueden estar mirando esta clase de inglés que es para el segundo ciclo de quinto, octavo año básico. Es un primer paso, esto se va a repetir a las 5 de la tarde, y aquellos que lo bajan por YouTube o que lo bajan por Facebook, lo pueden ver en cualquier minuto del día después de que ya se bajó la clase completa. Entiendo que en nuestra comuna tenemos un gran problema que es la Internet. Y si es verdad que a lo mejor el grueso de los alumnos vive en el centro, en Calingasta, y que ahí está, no sé, el 80% a lo mejor, o 70% de los alumnos, tenemos un porcentaje importante de alumnos que no tienen la misma suerte de tener una buena Internet. ¿Qué les aconsejaría? Ya que vamos a tratar de dar un segundo paso, y este segundo paso sería poder avanzar en alguna plataforma que nos dé la posibilidad de partir a las 8 de la mañana y terminar a las 1 de la tarde, y después a las 2 seguir y terminar a las 3 y media. O sea, la clase que tenían en el colegio, tenerla en la casa. Así es, mira, es bueno que los chicos no pierdan el contacto con lo que son los aprendizajes y mantenerlos de alguna forma entretenidos. Cada uno además toma sus tiempos, ve si lo hace a la mañana, a la tarde, a la noche, y lo puedo ir haciendo en diferentes jornadas del día, y es una forma de mantenerme activo. Ahora, si bien hay aprendizajes que son específicos de algunos niveles o cursos, pero también me van a servir a mí como estudiante para poder repasar, avanzar, o reforzar aquellas cosas que en algún momento me enseñaron y que tal vez no quedaron muy claras en la sala de clase. ¿Le dices que existe esta continuidad, pese a que estamos en una situación complicada? ¿Le dices que la vida continúa? Entonces va a llegar un momento en que esto sin duda va a parar y vamos a tener que retomar las clases, ¿no es cierto?, quizás cuando. Pero independiente de eso, es importante mantener esa conexión con lo académico, con aquellas cosas que vamos a necesitar para poder seguir avanzando en cada uno de los niveles de aprendizaje. Son entretenidas y uno puede aprender más en estar en casa y enseñan bien. Me parece fantástico, estupendo, porque así aprende, está en clases, es una forma bonita, tranquila, por lo menos la niña está en casa, uno lo tiene ahí, lo está mirando, si están trabajando o no, pero cuesta un poquito la señal, pero es bueno que los niños aprendan. Me encanta cómo están estudiados en este momento, así no saben en la calle, o sea, perfecto. Que efectivamente, esto creo yo desde mi perspectiva que va para largo y la verdad es que nosotros ya lo dijimos, que nuestros alumnos no iban a ingresar a clase el día 27 de abril en forma presencial. Por eso estamos buscando estas nuevas fórmulas, cómo le entregamos educación a nuestras niñas. El tema de internet, a lo mejor cada familia tendrá que ver cuál empresa es la que efectivamente mejor llega a su hogar. Aquí intentamos con varias empresas y una de ellas, lo voy a decir, Movistar fue justamente la que permitió que Isaac pueda en este momento, ha estado toda la clase, no ha tenido ningún problema con el internet, no se la ha detenido, no ha tenido ningún inconveniente y él en este momento efectivamente está en su clase de inglés en forma directa. En el futuro, insisto, queremos dar otros pasos, pero la internet es fundamental. Y aquellos que no tengan internet, buscaremos otras soluciones para entregarle las clases grabadas si es que este es el camino que vamos a seguir. ¿Qué tal, cómo están? Estamos realizando un monitoreo en la comuna de Vicuña con respecto al toque de queda y cómo ha estado funcionando esta modalidad que está interpuesta ya hace algunas semanas en nuestro país y hemos visto que a grande rasgo en nuestra comuna de Vicuña se respeta lo que es esta resolución y bueno, en este minuto por ejemplo nos encontramos en la localidad de Villaseca en donde han existido algunas, entre comillas, denuncias de los visitas de los vecinos que hay algunas fiestas y eso, pero en realidad no ha pasado nada hasta este minuto y te la vamos a invitar a recorrer también a través de esta nota. Que eso es contatar efectivamente lo que la gente reclama muchas veces de que hay algunos disturbios, que hay algunas situaciones que son poco controlables. La verdad es que en términos particulares prácticamente no hemos visto vehículos, no hemos visto gente caminando por la calle, los que están, están ahí afuera de su casa, no sé, a lo mejor tomándose un trago pero en el patio de su casa y la verdad es que no hemos visto mayores cosas exceptuando un hecho particular que nos pareció muy lamentable que alrededor de las 12 de la noche, 12.10, se tiraron fuegos artificiales. Eso fue en la calle Las Delicias 96. Lamentablemente los muchachos jóvenes estaban celebrando el interior de ese lugar, estaban celebrando el aniversario de Colo Colo y no encontraron nada mejor que tirar fuegos artificiales. Si es verdad que puede ser un momento importante para ellos, ellos tienen la obligación de respetar a los demás. Fuimos al lugar, llamamos a Carabineros, llamamos a la Policía de Investigaciones, Carabineros hizo el parte, golpeó varias veces, no salieron, le sacó un parte, una infracción por ruidos molestos, ellos lo pudieron apreciar también, pero no quisieron abrir la puerta a Carabineros. Eso es la impotencia muchas veces de los vecinos que dicen, bueno, Carabineros fue y no hizo nada. Tal vez Carabineros hizo lo mismo hoy día, sacó el parte, pero la verdad es que si las personas que están adentro no le abren la puerta, la verdad es que el parte se cursa de igual forma, pero no se evita el ruido que se está habiendo al interior de la casa. Posteriormente fuimos a la Campana, a Andacoyito, había muy hielo a Lourdes, a Villaseca, y todo lo que hemos visto por el momento es tranquilidad. ¿Me llamó a la gente obviamente a continuar en esto? ¿El gran porcentaje lo entiende como tal? Bueno, eso es por mantenernos vivos. La pandemia no sabemos en qué va a terminar, todavía falta absolutamente lo peor para Chile, pero particularmente para la región, porque nosotros vamos con varias semanas de fase en términos de los contaminados que había en Santiago, en Temuco y en otros lugares, por lo cual no sabemos en qué minuto va a llegar nuestro pic de mayor complicación, pero va a ser a fines de abril y durante todo el mes de mayo que van a ser los peores momentos, y la única forma que nos podamos cuidar es que la gente no se reúna, que no hagan estas fiestas, que no se reúna mucha gente, porque se pueden contaminar. La verdad es que hay gente que no entiende, pero yo diría que el 99% sí entiende, así que vamos a seguir en esto, hoy día estamos fiscalizando en el móvil de seguridad, en el momento que fuimos autorizados para que el móvil de seguridad pudiera andar fiscalizando durante el toque de queda, en ese momento tomé la determinación de participar en algunos momentos de que el móvil esté trabajando de noche para poderlo acompañar, darle seguridad a nuestro chofer y evidentemente contarle a la comunidad lo que está ocurriendo de noche. Aquí en la localidad de Tocoyito cerramos esta nota, en donde se ha estado monitoreando nuestra comuna, en el toque de queda, como lo decíamos precisamente en la nota, el gran porcentaje de la comunidad, de la ciudadanía, entiende lo que es un toque de queda y lo respeta como tal, hay un porcentaje menor que lamentablemente no lo hace y por lo mismo el llamado a la gente a que lo siga realizando para poder mantener a nuestra comuna sana. Ese fue el informe del periodista Cristian Pérez, en las imágenes don Iván Mondaca. Felipe, bueno, mañana se inicia una actividad con ustedes acá que van a estar recibiendo parte del cariño que señalaban le ha entregado la comunidad y además con un apoyo del municipio para mostrar la vida. Claro, a partir de mañana, al igual que los días, bueno, son los días lunes, miércoles y viernes a partir del mediodía, empezamos mañana viernes al mediodía, vamos a mostrar lo que es el circo, un circo como un tema más miniatura, digamos, vamos a armar un circo más pequeñito para que todo el público de Vicuña nos vea en una transmisión en vivo lo que es el circo, vamos a tener actos de circo, vamos a tener a los mejores payasos de Chile, los payasos más famosos del mundo, los calugas, y vamos a hablar del circo, vamos a hablar de la historia del circo para que la gente conozca la historia del circo chileno y el circo mundial. Bueno, ¿qué se puede esperar de los payasos para esta transmisión? A ver, ¿qué se puede esperar de los payasos? Risas, muchas risas. ¿Ustedes se van a reír? Sí. No, pues los van a reír. ¿La gente se va a reír de nosotros? ¿Ustedes músicos también? Yo soy músico. ¿Qué instrumento toca, eh? La mano. ¿Qué instrumento toca? Yo toco trompeta, trombón, saxofón, clarinete, pistón, toco el bajo, contrabajo, sin trabajo, más para arriba, más para abajo, toco las puertas, toco los timbres y salgo arrancando. No, ya se puso todo, entonces no se hace. ¿No? No, eso no se hace. Bueno, eso es lo que tenemos de los payasos, lo esperamos de los payasos. Ellos son los calugas, él es cuarta generación de los calugas, los payasos chilenos más famosos del mundo, de su gran padre. Sí, del mundo, pues. ¿En qué país está usted? Yo estaba en muchos países. ¿En todo esto? ¿En todo esto? Sí, en muchos países, ¿ves? Sí, esperamos toda la comicidad, toda la gracia para que se rían junto a los calugas. Muy bien. Alcalde, bueno, una alternativa más también a través de las plataformas para aprovechar. Los niños están en casa, está la familia en casa y también se requiere algo de entretención. Sí, nosotros tomamos la determinación de que los niños de nuestra comuna, mediante las plataformas que hoy día existen, puedan estudiar en la casa. Pero efectivamente sí es verdad que es muy importante el estudio y también es la entretención. También es conocer este mundo maravilloso que es el circo. Y la verdad es que hoy día tenemos la complicidad de tener un tremendo circo universal, tenerlo en nuestra comuna. Se han quedado más tiempo del que pensaba, pero están disfrutando acá en nuestra comuna el cariño de nuestra gente. Y sin lugar a dudas, esto va a permitir que a partir de mañana podamos salir por las diferentes plataformas de redes sociales, también por el canal local, poder salir efectivamente y llegar a todos los hogares presentando el circo. Pero el circo por dentro, el circo, la historia del circo, pero también van a estar los malabaristas, también van a estar la gente del trapecio, van a estar los payasos, van a estar todos los artistas en diferentes shows que se van a realizar durante estos días. Para nosotros es una oportunidad de entregar tanta diversión y tanta alegría a nuestros vecinos en momentos que el país y el mundo lo está pasando mal. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.